Bienvenidos a la experiencia 360 de solododios.com. Este es un video interactivo en el cual vamos a recorrer el emprendimiento a grabar corteño. Este emprendimiento se encuentra en el barrio corteño de Bordeaux, específicamente en Avenida San Juan, entre 1629, y ofrece el departamento de un ambiente, dos agentes, tres ambientes, listos para acá. Y ahora vamos a recorrer justamente uno de tres agentes. Y para eso vamos a empezar por el mini. El cuelgo mobral es muy amplio, tiene salida al balcón, luminoso, conexión para aire acondicionado, pisos de parter, y también hay trastanería para la televisión y el teléfono. Además vemos un pasaplatos, el cuelgo, la pared y vienen a la cocina. La cocina es amplia también, tiene espacio para la heladera, cocina, grifería, muro con andada y de primera calidad, espacio para lavarapas y también acá vamos a encontrar el termotanque súper escondido y la laseja. Pasamos para el toilet, que tiene duchas, también una ventana y el baño principal, que cuenta con bañera, también con duchas cocesas como el toilet. El agua caliente es por termotanque. Ahora pasamos a lo que es la habitación, también con salida de balcón y conexión para aire acondicionado. Los pisos en todos los ambientes son de parquet y la habitación principal, que para mí es la mejor, porque tiene un vestido súper amplio. Vos solo imaginaste toda tu ropa acá acomodada, que es tan hermoso. El balcón terraza tiene conexión a todos los ambientes del departamento y además viste al pulmón de manzana y al barrio porteño de Boedo, que evoca justamente esta zona a lo que es el tango argentino porque estamos en avenida San Juan y avenida Boedo. En cuanto a los amenities, tiene piscina neumatizada, parrilla solarium y vestidor con muchas. Y además, las cocheras están en el primer subsuelo y en el segundo subsuelo y son optativas a la compra como las bauleras. Como les dije, el balcón está conectado con todos los amantes de la casa y por eso llegamos al inicio. Así que con este video les recomendamos el emprendimiento arrabal porteño, puedes conseguir toda la información del dueño acá abajo. Muchas gracias por avisar.